hola y bienvenidos adoradores de las mezclas de pigmentos el día de hoy lo que haremos o lo que voy a dibujar es un hipopótamo les mostraré igual mi proceso para colorearlo en este caso me costó bastantito de tiempo bueno pues sin nada más que decir hay que comenzar a dibujar para comenzar a trazar este hipopótamo lo primero que hago es dibujar un círculo después a este círculo le voy a trazar una línea curva esta línea curva simboliza la línea de simetría lo que sería la mitad de la cabeza de nuestro hipopótamo después de esta misma línea la voy a utilizar para generar posteriormente su trompa o su boca después dibujo una línea curva y la parte de arriba del círculo para marcar en qué lugar quedarían colocados sus ojos y únicamente trazo dos círculos después lo que les mencionaba utilizo esta línea simetría para trazar el largo del hocico de nuestro hipopótamo después coloco loco una forma orgánica es que no es una elipse es más como un rectángulo pero tiene las esquinas redondeadas proyecto la línea de simetría para que me ayude a marcar en qué lugar o en qué posición queda la nariz o sus fosas nasales perdón las trazo estos dos pequeños óvalos después voy a unir lo que sería la parte del círculo con la figura rectangular redondeada ya vieron para ir marcando para ir generando los volúmenes de la cabeza de nuestro hipopótamo pues trazamos esta pequeña curva que sobresale vamos marcando poco a poco las líneas para su oreja primero trazo un triángulo y después lo vamos a deformar poco a poco vamos generando la cabeza de nuestro hipopótamo en este caso trazamos estas dos líneas que forman un triángulo en el centro recuerden utilizar la línea de simetría para que no nos queden tan chuecas nuestras formas pues remarcamos el ojo vamos a quitar lo redondo del círculo que trazamos una pequeña línea diagonal y poco a poco vamos transformando nuestras figuras básicas en un hipopótamo de la línea de simetría o esta del centro vamos a trazar una figura como si fuera una W ya vieron del lado izquierdo y del lado derecho para ir formando su hocico me di cuenta que las fosas nasales o bueno los puntitos de la nariz estaban muy pegados entonces los voy a alejar los voy a separar colocamos una pequeña línea en la parte inferior vamos a comenzar a generar estos pliegues que tiene la piel redondeo ya vieron redondeo la punta del círculo con una pequeña curva marco una línea guía para que para que mi oreja del lado izquierdo quede en la misma posición trazamos estas formas curvas para su oreja trazamos lo que sería su palpada o la piel pliego de piel que tiene en la parte inferior una curva prominente y otras pequeñas líneas igual curvas limpio un poco el trazo del hipopótamo y ahora lo que hago es comenzar a delinear lo que sería su parte frontal o en donde queda en su nariz vamos a ponerle un pedazo de lomo en la parte superior y otra línea curva en la parte inferior de esta manera terminamos de trazar nuestro boceto del hipopótamo ya si ustedes deciden lo pueden entintar le pueden poner unas flores como para hacer un diseño de tatuaje o en mi caso lo voy a colorear le vamos a poner lápices de colores una vez que limpiemos el trazo con una goma bien una vez que terminamos de limpiar nuestros trazos con el lápiz lo que hago es tomar un color rosado para comenzar a agregar en la piel en algunas zonas de la piel no en todas sale poco a poco le vamos agregando este tono en la parte inferior, alrededor de los ojos, perdón y en las fosas nasales y en las orejas en la parte interior de las orejas les comentaba que me costó un poco de trabajo colorear el hipopótamo porque no sabía que colores utilizar entonces ahorita lo que hice fue comenzar a colocarle color azul de hecho hice una mezcla de varios colores una vez que agregué el color azul como no me gustó el tono que se estaba generando tomé un gris y los comencé a mezclar pero no solamente ese gris oscuro utilicé otro gris todavía un poco más claro y comencé a mezclarlos a colocar uno sobre otro el rosa el gris, el gris más oscuro en momentos el azul y hasta llegué a utilizar un color violeta también recuerden que los tonos que utilicé para este dibujo están en la descripción por si quieren echarle un ojo como les comentaba agrego varios tonos de color para ir oscureciendo grises oscuros pero de repente vuelvo a tomar el color claro el color violeta o el color gris el suelo encima vamos a seguir vamos a seguir y y y y y y y y son una maravilla todos los seres vivos es muy complejo el sistema limpio entonces hay que cuidarlos hay que preservar la vida de todos y cada uno de nuestros compañeros animal ya se los había mencionado en otro video pero no está de mal procuren generar que se noten esos pliegues en la piel de nuestro hipopótamo agregando un tono un poquito más oscuro en algunas líneas únicamente para el ojo utilicé únicamente negro, gris y un poco de café ven que en un tiburón hicimos una fusión de colores utilizando el blanco en este caso estoy utilizando un gris muy claro y en momentos el salmón o rosa para fusionar los colores ya estoy en la recta final tallando la parte frontal o la parte del lado derecho comencé dibujando del lado izquierdo para procurar no manchar tanto el dibujo aunque también se puede dibujar con la otra forma comenzando del lado derecho y terminando de la vista ahora se corre el peligro de manchar el dibujo para espumar sin querer los colores con un color negro lo que voy a hacer es comenzar a agregarle estos puntitos que son la parte donde salen los bigotitos de nuestro hipopótamo bien y una vez agregados los bigotes a nuestro hipopótamo detallamos algunas zonas y de esta manera terminamos de dibujar un tremendo hipopótamo muchas gracias por haber visto el video recuerda suscribirte comentar compartir darle like y nos vemos el próximo jueves para dibujar otro animal muchas gracias hasta la próxima chau